Bueno, Camilo, ¿hace cuánto que cantas? Jovencito, en tu... Yo en meses de chico, el otro día estuve cantando en una reunión, un mozo me dice, ayer hay un muchacho que te conoce de chico, te quiere saludar. Bueno, me voy a hacer como voy a hacer como dice, nosotros hemos sido compañeros en la escuela de rock en tercer grado. Y desde entonces yo me acordaba, apenas te invito a subir y empezar a cantar, me acuerdo de vos como si el tiempo hubiera vuelto a esas niñas. Y me decía, yo me acuerdo clarito de vos, porque yo te escuchaba ya cuando vos tenías, cuando te íbamos a tercer grado en la roca, vos ya cantabas, te gustaba cantar, y andabas cantando por aquí, por allá, por aquí, por allá, éramos compañeros. Sí, yo pienso que ahí, después en el Salesiano, ya se hacía zarzuela, se cantaba zarzuela, así en los actos escolares. Y vos cantabas. También hacíamos zarzuela. Me gustaba. Y me gustaba mucho. Y después ya empecé a cantar ya en la secundaria, en los festivales de la canción, que se organizaban generalmente, como tradición, ya en la Técnica 2, en los Buenos Aires de Ticumán. Así que ahí se hacían muchos festivales, año tras año, ahí es donde fue mi comienzo. Perdón, hay un llamadito al aire, a ver. Hola, hola, señora, señora, señora. Hola. Sí, quiero decirle que la murga más famosa de este tiempo que usted está hablando, es de Clarisa Lamara Cangala. Sí, mi amor. Sí. Bueno. Ajá. Sí, ella es. ¿Y cuál es la otra? Yo salía en ese tiempo, y salía en esa murga. Ah, qué lindo. Sí, saca el primer premio. No me digas, y todavía sigue sacando el primer premio. Sí, estoy llamando yo para decirle, es de la Clarisa. Ah, sí. ¿Y no te acordás de la otra murga, que también era la que competía? Era la Hollywood Night. Ajá. Pero nosotros éramos, me sacamos el primer premio, la Maracan Gala. Muy bien. ¿De qué barrio sos? De el barrio, vivía en Seferino, pero ahora vivo en el autódromo. Uh, bueno. Pero mira, por ser la primera que ha llamado y ha salido del aire, te vamos a regalar una entrada. Ah, bueno, gracias. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Yolanda Albornoz. Yolanda Albornoz. ¿Tenés hasta las seis y media para venir? Ajá. A retíratelo más. Tres cifras del DNI, por favor. ¿A dónde lo retiro? Tres cifras del DNI. ¿Ah? De diez millones, novecientos, noventa, trescientos. Trescientos. Trescientos, bien. En los tulipanes, cuatro sesenta y tres. Tulipanes, tulipanes. ¿Sabés qué vas a hacer? Vos vivís en el autódromo, tómate el 2B o el 2G y te bajás en la avenida. Ay, ¿cómo le va? Ah, en la Irigoye, en la iglesia. Ajá. En la iglesia, haces una cuadrita, dobla hacia la derecha y te venís derechito por el canal. ¿Ah? Bueno, señora, muchas gracias. No, gracias a vos por llamar. Te lo digo. Chao, chao, besito. Ah, ¿cómo participa la gente, Vitor? Mucha gente está atenta del concurso. Y aparte son los recuerdos muy bonitos que ella diga que ganaron un primer premio. Claro. Me faltaba decirle qué año fue. Ya cuando venga te voy a preguntar. No, pregúntale bien. Bueno, este... Ya se te contaba que empecé en los objetivos de la técnica 2. Jamás gané un premio ahí, pero todos los años participaba, llegaba a la final. Era un lindo recuerdo. Perseverante, perseverante. Acá hay algo que falla, decía yo. ¿Cómo puede ser posible que todos los años estén a la final y nunca pueda ganar? Ay. Y también en los objetivos nunca gané, pero se adquirió mucha experiencia. Acá están acomodados, decían. No, no, se adquirió mucha experiencia. Me dicen muy buenos amigos, que algunos todavía siguen, como Canela, que también eran... Ah, Canela. Cantaban solistas, Sandro, que estuvo acá. Federico Valdonado, padre, ¿no? El que cantó ahora, el hijo. Ah, no. Y Vicky Quiroga, Susana Zangari, Orlando Rosales. Tanto Omar Vaca, tantos compañeros que salieron de ahí, de los festivales, ¿no? Muchos siguen... Bueno, Omar Vaca ahora canta tango. Y también, de todo, de Omar Vaca. Sí, es verbal. Así que te digo que algunos han seguido con la música, otros no. Otro no. Claro, porque son los festivales. Antes se hacían muchos festivales, ¿no? Sí, acá terminaron los festivales en el 85, 86, terminaron la canzata, se dejaron de hacer. Pero se seguían en el interior. Seguía haciendo Cencerillo, Don Quijano, Rosario Lerma, Chihuahua, esos lugares donde fuimos nosotros también a los que queríamos seguir. ¿También participaste? Fuimos. Y no ganaste. No, sí, ahí sí ya gané. Ah, sí ganaste. Ahí ganamos. Acá era, ¿no? Entonces, el asunto... Acá era más difícil. Acá era más difícil. Pero sí, te digo que, gracias a Dios, con el tiempo eso se me pasó a hacer. Una vez estaba cantando de noche en un local nocturno, su Café con Cerc se llamaba. Sí. Y ya había una forma de hacer la música esta, porque es difícil, porque con una guitarra no te acompaña igual. Necesitabas una orquesta, además los temas que uno hace son más orquestados, queda más bonito y bien presentado. Y entonces ya conseguí un tecladista que me pasó las primeras pistas, que es Mario William Flores, me mandó un abrazo también, siempre lo recuerdo. Y fue el primero que me hizo las primeras pistas, la primera música, la familia Flores también, Néstor. Y fue esa gente que me fue dando ese empujón para seguir con estas cosas, ¿no? Que al final de cuentas se me hizo un oficio. ¡Qué lindo! Así que acá estoy con la música. ¿A qué escuela fuiste? La primaria. En la primaria estuve en la escuela roca hasta el tercer grado. Sí. Se ve que me portaba mal, que ya era medio cachafa. Sí. Y me pasaron a San Luisiano para que me enderece. Ah, la mamá al San Luisiano. Ahí terminaste, hiciste la secundaria y todo. Ahí terminé esa primaria, nomás la secundaria la hice en la... ¿En el nacional? No, en la técnica 2, empecé en la técnica 2, terminé en la técnica 1. No terminé tampoco en la técnica 1 porque ya viví en el servicio militar, en el servicio militar me casé y ya cambié de vida a la fuerza, sí. Ah, sí. Y después cuando pasa el tiempo digo, ¿qué hago de mi vida? Bueno, lo único que me quedaba es ir a cantar, lo único que me quedaba. Y digo, bueno, será mi destino, será mi... ese regalo de Dios, ese don que uno tiene tan natural, ¿no? Porque jamás en mi vida estudié canto, jamás me acepté a nada. Sí, porque... exactamente. Es como... es tu destino, ¿no? Es algo que no lo puedes cambiar por nada. ¿Cómo es eso de que... llegaste a imitarlo a Camilo César? No, de Camilo César... No, de Camilo César... Pará. No, dices que nos haga un corte. Ahí vamos, dejámoslo pendiente. No, me contás de Camilo César. Hasta el 4 de marzo, vení y disfrutá de Salta, carnaval de la patria grande. Las mejores agrupaciones del donoeste argentino. Comparsa salteña, caporales, murgas, carrozas, disfraces individuales y mucho más. Te esperamos en la avenida del carnaval, al lado del centro de colecciones. Invita, asociación comunica, asociación de agrupaciones de resto lenguaje.